Siempre me pareció curioso e interesante saber desde el capítulo 1 que Naruto poseía dentro de sí mismo una bestia feroz capaz de destruir a todo el mundo ninja. Ese aditivo es lo que me hacía mantener la alerta constante ante una inminente liberación del zorro de nueve colas en el momento menos esperado. Ese fue el primer motivo por el cual me pregunté a mí mismo si Boruto iba a lograr conseguir ese mismo impacto en la audiencia sin contar con el condimento de un gran peligro oculto en su interior. Al concluir los eventos que adaptan la película de Boruto, Boruto recibe de parte de Momoshiki o Tsutsuki un sello con forma de rombo en la palma de su mano. Este sello, en forma de obsequio que le fue dado por Momoshiki antes de morir, ha desatado en Boruto un poder inimaginable en el último capítulo de su manga, lo cual me lleva a pensar varias cosas que me gustaría comentarles a continuación. Poder regalado. Partamos de una base, El poder del Kyuubi fue un poder otorgado de manera inesperada y en un momento de desesperación por parte de Minato. Naruto era tan solo un bebé recién nacido cuando a su padre no le quedó otra alternativa que sellar al zorro que estaba atacando la aldea dentro de su cuerpo, sacrificando así tanto su vida como la de su madre Kushina. En cambio, el poder del marcianuto es un regalo alienígena otorgado por Momoshiki justo antes de morir. Un guionazo que carece de explicación lógica con el simple motivo de darle al protagonista ese condimento atractivo que nos hace querer seguir mirando hasta que llegue el día de la liberación de dicho poder. Pero bueno, ese día ya llegó, casi de la nada y por pura necesidad de la trama. De maldición a solución Otra enorme diferencia entre el poder del Kyuubi y el poder otsutsuki es que Naruto tenía un demonio de nueve colas en su interior, completamente lleno de ira y resentimiento. Cada vez que el poder del zorro salía, Naruto perdía completamente el control sin distinguir amigos de enemigos y autodestruyendo su propio cuerpo sin importarle siquiera estar atado a un cuerpo humano. Mientras que Boruto activó su sello con un poder recontra overpower en el momento justo en que la trama lo necesitaba, despertando la conciencia de Momoshiki y tomando posición del cuerpo de Boruto, distinguiendo claramente a quien atacar y sin representar ningún tipo de peligro para su portador ni para la gente que estaba a su alrededor. Adaptaciones Es importante también marcar la diferencia que existe entre el anime de Boruto, que hasta ahora solo ha emitido relleno y adaptación de las novelas más algún pequeño arco del manga, y este último que cuenta una historia totalmente diferente, llamémosle la historia canónica. Si tengo que elegir cuál me gusta más, sin pensarlo me tiro por el manga, el cual deja bastante de lado a la nueva generación de jóvenes ninjas, centrándose únicamente en el nuevo equipo 7, en los adultos y posteriormente en Kawaki, un personaje más que interesante. Es más, creo que lo único que me ha gustado realmente del anime de Boruto es la importancia que le dieron a un personaje como Mitsuki en más de un arco, demostrando que el hijo de Orochimaru tiene mucho carisma, aunque aparente ser un tipo frío y calculador. Pero por favor, volvamos al eje del vídeo y hablemos del diseño de Borutsutsuki, que la verdad me parece espantoso. O sea, miren ese cuerno, es una mezcla entre Ichigo y Obito, yo realmente no lo comprendo, no entiendo a quién se le ocurrió hacer un diseño así. Sinceramente espero que en este aspecto solo sea una especie de fase 1 y que con el correr de las transformaciones, porque estoy seguro que va a haber más transformaciones, vaya mejorando el diseño a uno mucho más amigable para la vista de nosotros, la audiencia. Pienso que si bien empecé el vídeo diciendo que extrañaba que Boruto no tuviera ese condimento que sí tenía Naruto, al hacer un zorro que casi destruye su aldea dentro de sí, considero que no era este el camino que tenía que tomar Boruto. Y no digo que tendrían que haber hecho algo parecido a lo que pasó con Naruto, porque está muy claro que las aventuras de Boruto comenzaron en una era de paz dentro del mundo ninja, pero podrían haber buscado otra forma de meterle picante al manga, sin la necesidad de meterle un power-up infernal recontra sacado del culo al protagonista. Insisto, no sé qué cosa podrían haber hecho, se me ocurre que darle un poder que él tuviera que madurar solo, o inventar que al mezclar la sangre de un Uzumaki con un Hyuga se obtiene un nuevo linaje mega poderoso, o alguna cosa así, realmente no lo sé, pero creo que cualquier cosa hubiera quedado mejor que darle un poder alienígena. Pero como digo, esta es mi opinión, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan sobre este poder que por fin despierta Boruto después de tanto tiempo de serialización de su manga. Y ya para ir terminando, creo que como idea pensada y diagramada por la misma cabeza que creó Naruto, es una idea muy muy floja. Pero espero que este poder pueda llevar la serie a lugares a los que nunca haya ido el manga de Naruto, abriendo las puertas a nuevos desafíos que mejoren la historia de Borutin. Pero realmente, Kishimoto, ¿era necesario? ¿Era necesario que te sigas montando en tus amados Utsutsuki? Es increíble el amor que tiene por los alienígenas, chabón, dale, bajate de la moto que ya te estrellaste hace varios años, pero parece que no te alcanzó todavía. O sea, le diste el poder de medio convertirse en un Utsutsuki al hijo de Naruto, al que un tiempo atrás lo convertiste porque se te dio la regalada gana o porque no sabías cómo carajo te hará darle un final a tu manga, lo convertiste en un descendiente de otro Utsutsuki. O sea, Kishimoto, pará con los alienígenas un poco. Y ahora sí, gente, paremos de barrear a Kishimoto. Yo me despido y como siempre les digo que si el video le gustó, dejarle un me gusta y suscribirse si no están me ayuda muchísimo. Y a ustedes les avisa cuando subo videos. Soy Nahuel Luciano, los quiero mucho. Chau. Chau.